En la colonia Jesús García, vecinos del sector han decidido tapar baches con cemento ante la falta de respuesta de las autoridades. Y es que hartos ante la falta de respuesta de las autoridades, habitantes del sector que se ubica en el cruce de Avenida 13 y General Piña, decidieron resolver el problema por sus propias manos y darse la tarea de rellenar los baches. Armados con una pala, sacos de cemento y una buena carretilla, los vecinos preocupados por los accidentes generados diariamente por la presencia de los baches, se dieron a la tarea de preparar la mezcla, la cual fue utilizada por el relleno de los hoyancos. José Eduardo Álvarez Gutiérrez señaló que fue contratado por un vecino del sector para hacer esta tarea, lo cual no es nuevo, pues anteriormente ya lo habían realizado, solo que lo habían hecho con tierra. Por los carros que se punchaban, que agarraban los baches, pues, y ya habían chocado anteriormente aquí por eso mismo. Dijo que ya han presentado diversas quejas ante las autoridades correspondientes y no se ha recibido una respuesta positiva. Germán Contreras, Meganoticias.